Campeando en cocina Seguidor Ahora es Neo el que va por carro verde Revisando carro rojo Parecer va a entrar a patio A Revisando patio Creo que ya lo vio Creo que ya lo vio Neo aniquila Osi Que a Neiji Neo lo vio y lo mató Muy bien Listo ahora vamos con Potti El ataque se narra 3 segundos siempre estrategia Heiter va Rush a casa 74 Ubica posición en palomera Manda granada a casa azul Se va metiendo a Pilares muy pendiente Tiranumo va Flashbang Al patio de Acaba de tanquear uno lo matan Sobre el Chopper Sebebord cubriendo Pilares Va Ferretería Y Ronda Rush Los X-Core Rush defensa Lo logran con bastante satisfacción Bueno parece que Ortonator anda en problemas con un score de 4 a 10 La última ronda fue un poco rápida El ritmo del juego se acaba de poner un poco más lento Ya que ambos equipos se han quedado totalmente en su terreno Ortonator tratando de tener el control de A y del medio De Crash Score una vez más llegando la bomba hacia abajo Se encuentran otra vez con una fuerte resistencia De Ortonator en el helicóptero Logran entrar a Sebebord cubriendo el helicóptero Están solo sebebord y NEO contra 5 Ortonators La bomba está sola en A Escortes de casa azul Revisando A Mata NEO A Hater Afuera de casa azul Cuatro Ortonators contra dos X-Core Neiji en tercero ya Y Sebebord acaba de ser asesinado por Nordic Y la ronda es para los Ortonators Que empiezan a repuntar esperemos Los dejo con mi amigo Shock Parecer Powerful No se Donde A donde se fue que no ha venido Es eso que Debo seguir narrando pero Está bien Delo por allá Listo muy bien para empezar La segunda ronda El Halstein Y voy a seguir revisando Pasillo B Sebebord más 10 Aniquilando a Neiji Y a Nordic Este es Hater Intenta tomarse Primero Cocina Estoy usando basura Ahora es Ahora es Sownet Virando Chopper Aquí Nuestro amigo Phantom Nos va a dar Nos va a dar Unas recomendaciones Del spot de basura En patio Personalmente Yo como asalto Pienso Que es un lugar Peligroso Para el ataque El spot En la basura Detrás de A Pienso que debería Seguir con tortillas Ya que también Podrían asesinarlos Desde el medio Por lo cual Debería tener Salido una salta Apuntando Así La suda De dicha basura La ronda Es para X-Core Ahora los puntales Van 5-11 A escuador de X-Core Ahora Potti nos quiere comentar Que tiene muchas ganas Está bastante Complicado El rumbo Hacia Hortoneitors X-Core Con confianza Sigue avanzando Nordic Manda Granada Conector Conecte Casa Azul Segundo piso Hortoneitors Haciendo Una barrera impresionante En ese momento Quedan 3 Hortoneitors Contra 2 De los X-Core Moltes Y Ounet Quedan solamente vivos Hater está en carretería Primer piso Nordic elimina X-Core Hater muy pendiente Pilares Muy pendiente Detrás del patio De A Sarsis Encima El bombsite B Llegan B Nordic Va a plantear Sarsis Va a hacer las coberturas Desde el patio El campeón Lo saca Gualeado Sobre la lata izquierda Y la ronda Es para Hortoneitors Quedando 3 de ellos Vivos No hay que ver Aquí tenemos un nuevo Integrante en la narración Cuál es tu Nick? No no Nick no No Nick no No Nick no Este van es Es El nombre wey Jajajaja Bueno Aquí vemos que tienen la bomba en casa azul O si O si estaba cubriendo la casa de A Para asegurar Se lleva uno Headshot Jajajaja Jajajaja Pespecho Jajajaja Nordic va a entrar a A Ya entró uno Ya entró uno Lo están cubriendo Primer piso Sevedor Escort cubriendo desde pajarera No Vamos acá en primer piso Uno Uno contra dos Uno contra tres Uno contra tres 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 O si O si Tiene que defender Es La ronda para Vamos a unirnos muy Un poco a esta Narración Vamos a ver con que jugador vamos a ir Vamos con 360 Va avanzando 360 Listo Va avanzando 360 Muy buen rush Va avanzando Lo flashean en patio Lo flashean en patio Jajajaja 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 KG Cure Va apuntando al bonsai Vamos con Nordic Están campeando al bonsai Jajajaja Jajajaja La situación Veo que Que se esta poniendo dificil Los dos Esta atesa Si Veo que los dos equipos Por ambos lados Estan campeando A unirnos A unirnos A unirnos Intenta un tiro a casa azul Pero No encuentra nada Hater Mata a unirnos A cbeor El sniper excelente Lo balea Excelente igual Por cbeor No No Ronda Moltes Vamos con cbeor Uno de sus tres y la pierde Que están repuntando En ese momento repuntó Orton editor 7 rondas a 12 Está bastante pausada En determinados momentos del mapa Hater Entra 74 Casa azul Va Lanza Nate Pasa tanqueado Está muy tanqueado Al espera de sus compañeros Pasa al chopper Muy pendiente del conector Entran las estivas Cbeor Muy pendiente De patio de A Sale Ounet Cbeor En caneca de A Muy pendiente Segundo piso Casa azul Moltes Mirando segundo piso Ferretería Moltes avanzando Hacia carro rojo Se queda Está muy pendiente De ambos bombsites Son tres contra cuatro En este momento Tres ortonators Contra cuatro Escort Muy pendiente En las neveras Acaba de eliminar a Hater Tres sentados Bastante tanqueados Esperando su recuperación Son tres para dos En este momento Keiji Muy pendiente Del bombsite B Mirando hacia Apartamentos Y Palomera Lo acaba de ver Sobre latas De apartamentos Lo deja bastante tanqueado Esperando respuestas A sus compañeros Ozzy Alcanza la bomba Muy pendiente Keiji Tanquea, tanquea Sobre arcos Avanzó Quien estaba sobre apartamentos O si está sobre el pasillo O si está sobre el pasillo En las carreras de ferretería Ya exporteó Uno de los Escort Está muy pendiente A la salida De quien exporteó Le hizo La ninja En este momento Y en este momento Moltes acaba de salvar la ronda Acabando con los dos ortonators restantes En este momento Explosivos defuso 7-13 Phantom ¿Qué opinas de esta ronda Que acaba de pasar? Unas Usaron unos movimientos Bastante diferentes Estuvo bastante tensas Y al final ProScore Supo Reponerse El Escort Que es último Supo manejar la situación Y desfusar la bomba Vamos a ver Que tarde va esta ronda X-Core avanzando por pasillo E.B. Repartiendose el mapa X-Core nuevo Cubriendo con una M4 El centro Y pasillo E.B. Se vedó el Pasillo E.B. hacia El spawn de ellos En el hueco X-Core cubriendo ferreta X-Core Ounet cubriendo ferreta Acaba de ser tanqueado Y en alguien encima Ounet Se ve rodeado Está en peligro Quedan tres X-Core Contra cuatro Ounet en peligro Ounet en peligro Ounet en pilares Se queda En el frente de ferreta En el primer piso Esperando a que Ounet haga su movimiento O si acaba de hacer un tiro Impresionante Hacia pasillo E.B. desde la casa El spawn de ataque Se mueve hacia Casa Azul Mientras Norris Desde el frente de Casa Azul Mueve la bomba Hacia A Eliminando a X-Core 360 N.J. cubriendo Tercer piso de A Con una de Sarigol Y Ounet está solo Moviendo hacia el patio A Axis acaba de eliminar A Ounet Esto va 13-8 Ganando los X-Core Como les dejo con mi amigo Esteban Pues creo que Veo que X-Core Es un gran equipo Ha cogido muy buenas rondas Desde el principio Por lo que pues Ounet Desde el principio De la ronda Se ha dejado Fácilmente Creo que La defensa de ellos Fue un poco más Más baja pues En En cuestión de De defender bien Los A y B Para poder alcanzar pues Los objetivos Pero bueno pero Creo que Ortonitos Intenta reponerse Y ahora vamos a ver pues Que intentan hacer Que intentan lograr Vamos con Nordic Que Que va por Pasillo B Vamos a ver que Encuentra Esto va bajando Van con la bomba Van todos dos Vamos con Keiji Que debe estar cubriendo Acá Acá de matar 360 Muy bien de ahí por 360 360 Muy buen Rusher Vamos a ver que logra hacer Aquí por Ferreta Vamos con Ounet Que está en Pajarera Creo que Ya sabe donde viene Donde bajan con la bomba Lo tiene espoteado Está apuntando para Pilares Vamos con Osi Que va por Primero de Ferreta Creo que va por Por Aunet Que está ahí en Pajarera Tira el humo Luego acaba de Sonar Aunet Muy bien por Aunet Excelente Ronda 360 Excelente Rusher Por Fepi Vamos con Chata Dale Foti Ronda bastante rápida Comienza una nueva X-Core Neo Mandando una Nade Anti-Rush En el M16 Ya va a dar el primero Paso por Chopper Tanquea X-Core en carro verde Dependiente del uno Público Acaba de pegarle a uno De esos compañeros sobre Pilares No pasó nada Un pequeño problema de comunicación X-Core haciendo varias bajas Tres para dos Dos hortoneitros Tres X-Core Ya lo tiene X-Core Acaba de Está muy pendiente De spawn de Ayo Y Pilares Sobreescaler de madera De A Moltes avanzando Tercer piso De A Con AK-47 X-Core Neo Con M16 Muy pendiente A conector pasillo De B Hacia Arcos Es el juego de paciencia El tiempo Ozzy Con Sniper Muy pendiente Con su Decer Eagle Mirando a muro roto Mirando a Chopper Entra a casa azul Bastante tanqueado X-Core muy tanqueado Con AK-47 Muy pendiente De los arcos Va Granada Sobre Chopper Y Pilares X-Core va con la bomba En ese momento Trata de ubicar Ruta Hacia B Muy pendiente De ferretería Segundo piso Tiene su espalda Cubierta Ya saben que se acercan Dos de los X-Core Zarsk llega al punto de bomba Hace fake En ese momento Acaba de tocar el punto de bomba Muy pendiente Del muro roto Donde campea el Sniper Y lo acaban de eliminar Sevedor Con AK-74 Vamos con la ronda definitiva Creo que X-Core Pueden ser los ganadores Pero Vamos a ver si de pronto Ortonator Se alcanza a matar Aunque Lo veo muy duro Vamos con Cedor Tira Buma a medio Creo que Ya vendrá a X-Core Y vamos con Moltes Acaba de matar a A Hater Kei acaba de matar a Ocio Acaba de matar a 360 Y se ve ahora Acaba de matar a Kei Vamos a ver a Moltes como campeado Ojalá no sea ronda a Moltes No se deje matar Apunta para azul A Ocio intenta cazar a Moltes Creo que ya sabe donde esta No Apunta a pasillo de BB Lo acaba de matar Ounet Excelente tiro Moltes cubriendo Crash Deja de matar a SS Y si gana X-Core Excelente X-Core va hacia las finales Muy bien La final será Kikas Basher Versus X-Core Excelente Por X-Core Muy bien Tan esperecido Me voy A ver pa' ya Voy Algo bastante